Cierto que huí de los fastos y los oropeles Y que jamás puso en venta ninguna quimera Siempre evité ser un súbdito de los laureles Porque vivir era un vértigo y no una carrera Pero quiero que me digas amor Que no todo fue naufragar Por haber creído que amar Era el verbo más bello Dímelo, me va la vida en ellos Me va la vida en ellos Quiero que me digas amor Que no todo fue naufragar Por haber creído que amar Era el verbo más bello Dímelo, me va la vida en ellos Cierto que no prescindí de ningún laberinto Que amenazara con un callejón sin salida Ante otro más de lo mismo creí en lo distinto Porque vivir era búsqueda y no una guarida Pero quiero que me digas amor Que no todo fue naufragar Que no todo fue naufragar Por haber creído que amar Era el verbo más bello Era el verbo más bello Dímelo, me va la vida en ellos Me va la vida en ellos Cierto que cuando aprendí que la vida iba en serio Quise quemarla deprisa jugando con fuego Y me abracé defendiendo mi propio criterio Porque vivir era búsqueda y no una guarida Porque vivir era más que unas reglas en juego Pero quiero que me digas amor Vivir no, insubisión Vivir no, insubisión Vivir no, insubisión Vivir no, insubisión Pero quiero que me digas amor Quiero que me digas amor Que no todo fue naufragar Que no todo fue naufragar